Es de hurtado, seguro que te van a gustar con un asistente de lujo que además pasó por Masterchef. Aquí están los sabores de Marcelo con estos papas con chorizo con nuestros aliados de enojos carne frías. Aquí están los ingredientes. Él sí sabe. Hoy van a salir muy bien estos sabores. Ingredientes, papas cocidas y cortadas en cubo grande, ya están precocidas. El chorizo de enojos carne frías, cebolla, sal y aceite. Ya adelantamos. Miren esta belleza de manera de picar. Uy, pero finito, perfecto. Esto es mucho nivel. Un poquito más de aceite porque la cebolla que hay que hacerle, Carlos, me diste una explicación científica. Sí, la maestra Estefanía cuando dice eso de Masterchef me dijo, no, Cucho, no puedes meter el tomate o el pimentón al mismo tiempo con la cebolla. ¿Por qué? Porque la cebolla tiene un ácido que debe ser quemado y evaporado. Ajá. Porque ese ácido no es bueno para el cuerpo. Exacto. Y por eso a veces es que uno hace los huevitos pericos y al rato está... Con eje, con eje, con eje. Ahora todo tiene sentido. Precisamente por no desangrar. Por no desangrarla, miren cómo se está poniendo. Y vamos a trabajar a tres sartenes. Muy bien. Huele delicioso. La papa en casco ya precocida. Vamos a darle este golpecito de calor. Para tostar la cáscara. Para tostar la cáscara y que esto tenga sucio. Y el chorizo de nojos carne frías lo metemos en este otro lugar. Ay, me salgo la boca. Muévelo ahí con tu técnica. Yo le paro a la cebolla. Le echamos de una vez un poquito de sal a esta papita para que vaya quedando con sabor. Con ganas, con ganas. No, 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 ese chorizo tiene unas características espectaculares. El chorizo se ve buenísimo. La experiencia de MasterChef fue buena. Sí, sí, sí. A vos te gustó, te la gozaste. Sí, yo aprendí, aprendí harto, aprendí harto también. La verdad es que sí. A mí siempre me ha gustado cocinar. Siempre. La verdad. Les podemos hacer porras. Pero no me lo quites del fuego. Les podemos hacer porras. Quieren chorizo. Ah. La chica quieren chorizo. Ah, ah, ah. Miren. Quieren chorizo. Como está Liz, está Sandrita, está Moni, está Calito, yo estoy yo. Hoy les tengo una gran noticia. ¿Cuál es, cuáles? Hoy hay para todos. ¡Ah! Hay para todos. Esto es sencillo de la mano de nuestros aliados de Nojos Carne Frida, que tienen una cantidad de variantes de chorizos, unos como a picantico. Los de hoy son muy especiales y vas a ver el sabor como te va a sorprender. Aquí estamos. A tres sartenes y después vamos a incorporar los tres elementos. La papa está agarrando ya, vamos a subir la papa un poquito. Dale, súbele. Ok. No, va a estar rápido. Esta es una nueva... Sí, es un cuncia, tiene una fabricación muy colombiana y miren esto que está pasando aquí. El fuego de la papa y el chorizo es un poco más alto que el de la cebolla. La cebolla en bajito va teniendo su proceso. Ahí va, ahí va. Miren el color que está agarrando la cebolla y ya es una cuestión de esperar. Me gusta, voy a decir algo y no quiero que se me malinterprete, pero me gusta como lo bates. Gracias, eso dice mi señora. Eso dice la flaca. Eso dice la flaca. Dijo, por fin hace algo bien. Ay, Dios mío, por fin. Aprendió a cocinar. Ay, Dios mío. Chicas, ¿alguna inquietud, alguna pregunta con respecto a esta receta? Los vamos a sorprender. La inquietud está platente. Tanto, tanto que necesitamos ver, oler, probar. Yo soy, nos vamos acercando, nos va guiando ese aroma. Yo soy fiel, le doy un mentir. Ah, vienen para acá. Ustedes no aguantaron. Pues no. Llegamos, ¿qué dicen cuchos? Cuchos. ¿Cómo va, cuchos? Los cuchos, vea. Miren, la cebolla está agarrando, miren, deja fuego bajo la cebolla para que no se me queme. Me gusta porque se ve mejor en vivo, se ve súper finita la cebollita. Muy bien, muy bien picada deja cebolla, ¿eh? Y la papa en cuadritos perfectos, muy simétricos. Recuerden que la papa está precocida, yo le metí la mano ya ahí, pero me la lavé, ¿eh? Ayer. Anoche. Ese es el saborcito que le das, el toque tuyo. Claro, muy bien. El toque secreto es ese. Vea, vea. Ay, Dios, una belleza. Mira qué receta tan fácil, ¿no? Sí, es muy fácil. Para hacerla en la casa hoy, domingo, en la noche. Hay que esperar un poquito. Sí, sí. Ok, atención, esto está prácticamente listo. ¿Qué vamos a hacer? A unir los tres elementos. Acá, en el sartén más grande. Primero, nuestra cebolla. Con todo el aceite. Con todo el aceite. Ok. Nuestro chorizo. Grasita, ¿cómo es que dice, Baiter? Grasita hermosa, dice el doctor Baiter. Por el fin de semana vale la pena. Es domingo, es domingo de carga. Y aquí terminamos de mezclar estos elementos para que los sabores se mezclen. Hay almuerzo. Hay almuerzo garantizado. Miren esta belleza. De la mano de enojo. Sí. Yo sí voy a... Yo no me enojo con enojos. Yo voy a permitir que nuestro invitado de lujo sea el que sirva. Ay, por favor, emplata. Sí. ¿Cómo te iba? Entonces, que emplate Moni Molano. Sí, sí, sí. Porque yo ese emplatado de barrio me lo... Que emplate Moni Molano. Bueno, y en este momento Moni Molano. Pásame la sartén, por favor. Le doy ya un último toquecito. Se le pegó la cebollita al choricito. Sí. Y me encanta que haya pasado eso. Lo decora, aparte de todo lo decora. Muy bien. Vamos a ver Moni Molano, porque Moni Molano es buena para eso. Con la emplatada. Vamos a poner por aquí. ¿Hay para todos, Luis? Sí. ¡Wow! Qué bien lo hacen, Moni. Hay mucha presión, hay muchos ojos frente a mí. Vamos, vamos, tú puedes. Yo, yo puedo, yo puedo. ¡Plato! ¿Quién? Déjeme el sobradito acá. Déjeme el sobradito acá. Déjeme el sobradito acá. Este sobradito, eso es para todos. Este sobradito yo sé a quién se lo voy a dar, Gracias por ver el sobradito acá.